Bueno, la que primero se vino acá al Cantón Jirón fue mi hermana. Ella pues tuvo vida matrimonial con un muchacho de aquí, residente, nativo de aquí del Cantón Jirón. Por ese motivo, pues, una vez que mi hermana ya vino a ser vida acá, pues también tuve la iniciativa de venirme acá al Cantón. Bueno, yo estoy acá desde el año 2003. Lo mío es un restaurante o una pollería que se llama acá. Vendemos pollo asado, que es la exclusividad de la casa, conjuntamente con el arrocito, la menestra, el patacón y el consumé. Pues ahí además también vendemos lo que es chuleta asada, tenemos camarón apanado, pescado apanado y también tenemos biche de pescado los días sábado. Primeramente estuvimos en la subida de la calle, se me fue el nombre, de la calle Córdoba. Luego de un tiempo bajamos nuevamente a la calle Antonio Flor, por un laxo de dos años. Después nos fuimos vuelta a la esquina de la 3 de noviembre y Córdoba. Ahí permanecimos un aproximado de 12 años. Y luego retornamos nuevamente aquí a este local del Antonio Flor, que ya tenemos tres años cumplidos. Bueno, tradicionalmente lo que más vendemos aquí es el pollo asado. Bueno, tenemos variedad de clientes, no, pues hay clientes que vienen exclusivamente por el pollo porque es asado al carbón, hay clientes que vienen solo a comprar patacones y hay clientes que también vienen a comprar solo lo que es menestra, porciones de menestra. Con gusto nosotros le vendemos por porción. Bueno, en lo que corresponde al pollo, la verdad, estas son parte de un tío mío que empezó cuando llegó a la ciudad de Guayaquil, hace muchos años, él fue el creativo de esta preparación del aliño. Es por ende de que tenemos en la provincia de Manaví familiares que también venden el pollo con el mismo sabor y con la misma sazón. Bueno, ahorita está mi papá, está mi esposa, estoy yo, los tres principales. Obviamente mis hijos también me ayudan, ya están grandecitos, también me ayudan. Y bueno, tengo a mi cuñada que también me ayuda los fines de semana y cuando es fiestas, cuando es contratos, también me viene a ayudar lo que corresponde a mi hija mayor también. Bueno, yo pienso que la dificultad económica peor con esta pandemia la está viviendo todo el mundo, pero dando gracias a Dios, con este negocio he mantenido a mi familia, no solamente a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, porque de una u otra manera a uno también le estás ayudando a la distancia, ¿no? Entonces, me he mantenido, dando gracias a Dios, me he mantenido y sigo aquí en Girón. Pero por el momento, ahorita en sí, no viene al caso, pero con el tema del COVID, ahorita los que sí nos vemos un poco afectados es por la cuestión renta, por la cuestión empleado, por la cuestión impuesto que uno tiene que de ley pagar, cubrir, ¿no? Y las ventas, pues obviamente no han sido las mejores. Un llamado a los clientes, a las personas que seguimos trabajando, últimamente seguimos trabajando con el servicio a domicilio. Un llamado a los clientes, a los clientes, a los clientes,